Bueno, hola a todos y a todas, chicos y chicas de YouTube ¿Qué tal estáis, chavales? Hola, soy Carmen1994 ¿Able, chicos? ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo están? Bueno, en este vídeo os traigo Nuevo evento ¿Vale? De acuerdo Para Pokémon Escarra de Pokémon Púrpura Bueno, en mi caso estoy utilizando la versión Púrpura Y bueno Recibir un nuevo Un nuevo objeto Mediante código contraseña, ¿de acuerdo? Bien, y el código es el siguiente SWET 0 RS P1 C de casa Y ¿Vale? Conseguiremos al azar Una especie oculta Ya sea Dulce o picante, ¿de acuerdo? Puede ser al azar Es decir que te puede tocar tanto una como otra, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver cuál ha sido la que nos ha tocado a nosotros La oculta picante Vale Ahora vuelvo Vale, pues aquí estoy de vuelta ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver dónde están las especias Creo que tiene que estar por aquí, ¿no? Aquí está Especia oculta picante ¿Vale? Ahí se encuentra Y dice aquí lo siguiente Especia oculta picante Se rumorea que este condimento de leyenda Posee el sabor picante definitivo Basta con saborear una pizca para acelerar el metabolismo de manera exorbitante ¿Vale? Es decir que os puede tocar tanto la especie oculta como la dulce ¿Vale? Así que nada chicos No tengo nada más que añadir al respecto ¿Vale? Desde ayer 18 de octubre de 2023 Hasta el próximo 30 de septiembre de 2024 Pueden conseguir mediante el código Que habéis visto anteriormente Yo lo voy a dejar todo en la descripción del vídeo ¿Vale? Para que ustedes puedan estar al tanto de ese código Así que tienen tiempo de sobra Un año Para descargarlo ¿Vale? Así que no se preocupen Que lo voy a dejar todo en la descripción del vídeo Así que tanto para Pokémon Descargarte Pokémon Púlpura Pueden canjear esta especie ¿Ok? Puede salir tanto picante Como dulce Al azar ¿Vale? Así que nada chicos Espero mucho que os haya gustado De verdad Un saludo grande para todos Y no Y aquí me despido Hasta el próximo vídeo chicos Adiós chavales Hasta la próxima Nos vemos Chau Chau